Buenas noches, Diego, Luciana, sí, realmente de alto impacto lo que van a ver porque, a ver, están las imágenes y también está el trabajo que nosotros realizamos ayer, cotejando con vecinos y también dentro de la misma comisaría. Lo que después de nuestra presencia ayer, acá le han puesto un nuevo nombre a la comisaría, comisaría ATR. Claro, no es para menos. ¿Quieren ver? ¿Les mostramos la comisaría ATR? Dale. Estamos en Monasterio y Eva Perón, Monte Chingolo. Vinimos a reconstruir una historia increíble, inexplicable. La Academia de Policía, en plena pandemia, en la comisaría. ¿Eso es la comisaría? Sí. ¿Está acá adentro? Sí. ¡Ah, no! No, no, no. ¡Machu! ¡Mirad! Mirad cómo lo está pasando ahí. Mirad. El piso es el mismo que acabo. ¿Puede ser que se lo han montado? Mirad. No, pero usted va a querer ser que esté acá. ¿Esto es el amor? ¿Chingolero? Ellos son los que tienen que ser los primeros que te tienen que decir, no, esto no se hace. ¿Cómo le va? ¿Qué pasó? ¿No se habló acá entre los vecinos de un festejo? La verdad que no. Los clientes ya me hubieran enterado enseguida acá. Los primeros que se enteran son los comerciantes. Se han viralizado unas imágenes. Una clandestina de verdad. Así, de baile y eso, de que se junta. Lo único que, por ejemplo, ahí hay donde bailan los chicos y eso, que hacen gimnasia. Ahí justo en la esquina enfrente va a ver que hay como una canchita. No, acá había mesa, champán. ¿Quiere verlo? No, no. Tengo todos los videos. ¿Pero de acá? ¿De acá de Chingolo? No, no, no. La fiesta clandestina que hubo en la comisaría. Ni estoy enterada de nada. Se ve que lo estaban pasando bien. Lo que pasa es que... ¿Pero eso es acá? ¿En la comisaría? Sí. ¿Y si llega a ser de verdad? No, las trucadas no son, te juro. No, bueno, porque si llega a ser de verdad, y no lo tienen que mover el lugar directamente, que sacarle todo. Placa, todo. Hola, ¿cómo te va? Te quería preguntar, me comentaron que hubo una celebración adentro de una comisaría. ¿Qué es la comisaría? Como que hay un viento de rumores de que en una comisaría de Chingolo se armó como una celebración. No, acá no. Yo te estoy diciendo que acá, o sea... O sea, una comisaría, acá es la única comisaría en el Chingolo, jurisdicción de Chingolo, acá. Es esta. Es esta. ¿Te muestro? A ver. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no que están más acá. ¿Cómo les va? ¿Te pasan a la comisaría? ¿Cuánto está el champán? Dos sesenta. ¿2.60? Me mandaron de la comisaría, en vez de pasarte la lista. ¿Vos me podés buscar estos productos? El de PIP, sí. ¿Cuánto está? El grande, 110. 110, bueno. La botella de... Y el otro, champán. 6.40. 6.40, bueno. Ya estamos en 8 damas. Acá no vinieron a comprar, ¿no? No, acá no vinieron a comprar, evidentemente. Chicos, ¿cuál es va? ¿Son de por acá? Sí, somos de acá. ¿Se enteraron que hubo una fiesta? No. Yo recién ayer vine para acá, para el barrio. Una fiesta en la comisaría. ¿Comisaría? Sí, loco. La academia de policía. Cuando eras chico, ¿eran así los policías? No, pero nunca me había enterado así que los policías estén así, inclandesinos. Menos mal que me decís que nunca viste algo así, porque si empezamos a naturalizar esto, los policías quieren divertirse. ¿Te enteraste vos de que hubo una fiesta? ¿Acá? En la comisaría. ¿En serio? Sí. ¿Acá en la comisaría? Sí. A ver, ¿es un amor chingolero? Está de comer de la boca, Brenda, ¿qué te hace? ¿Esta es la comisaría de acá, esta? Ah, bueno. ¿Dónde está Andal? ¡No! No te la puedo creer. Esta comisaría es un putería. Ven, pójate. Igual así estamos, con la insiguridad que hay. La verdad es un desastre. Ahora cualquiera es policía. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo le va? Mucho gusto. Bueno, dígame, ¿se enteró usted que hubo una celebración a metros? ¿En la comisaría? No, en la comisaría no, la verdad. ¿Vino alguna vez para ir a exhibir alguno de los muchachos? ¿A comprar? Sí, champán. No, del día no. Mucho descorche ahí. Ah, de acá no. Ah, bueno. Acá en mi casa no. En el barrio hemos visto. Nada, a ver. En la comisaría no. ¿Te sorprendería? Y sí, porque la verdad que en esta comisaría no. Todo tranquilo. ¿Te muestra distancia? ¡Adiós! ¡Vamos, vamos! La verdad que esto no creo que dice bien parado a ellos que son la autoridad, ¿no? Que por ahí tiene que ser el que te tiene que decir que tal cosa no se hace. Nosotros tratamos de cuidarnos todo desde que empezó esto. Sí. Y acá en el barrio murió mucha gente. Mucha gente. Del virus. Y por ahí ellos son los que tienen que ser los primeros que te tienen que decir. No, esto no se hace. Martín. Está muy claro lo que dijo el señor. Hacía mucho no veíamos una nota como esta, Martín, ¿eh? Hace mucho, hace mucho. Los videos son muy potentes. Está claro que ahora hay una investigación en asuntos internos. Porque lo que se intenta llegar es a saber la fecha. La fecha se apunta a alguna fuente durante el día. Me ha comentado que no, es de hace un año y medio. Otros dicen de hace un año. Pero lo concreto es que la denuncia en asuntos internos es de hace cosa de un mes. Planteando las fiestas. Sí. Planteando el alcohol. Martín, contemos esto. Digamos, este video que se viralizó. Claramente está bajo una investigación de asuntos internos. Lo recibieron hace unos días, hace un mes. Correcto. Este video que estamos mostrando mientras hablamos con vos, que repetimos. Y que ahora te vamos a mostrar. Porque, ¿qué pasa? Hay que prestar atención a los detalles. Claro. Es muy importante. Muy. Mirá, Martín, compartámoslo el video. Veámoslo. Porque ahora Edgardo tiene la respuesta de alguna manera del policía. Escuchen lo que ha pasado. Y miren bien los azulejos. Miren bien los detalles. Ya vas a entender por qué. ¿Eso qué es? Fíjense los azulejos de atrás. Tapuca y policía. ¡Macho! ¡Muchas! ¡Muchas! ¡Muchas!